La empresa Amazon ha decidido lanzar una nueva línea de interruptores inteligentes para su hogar. En total son cuatro los productos que componen esta línea. Un interruptor de un solo polo, un regulador de intensidad de tres vías, un interruptor tripolar y un interruptor de atenuación de un solo polo. Estos interruptores pueden controlar la iluminación mediante una aplicación y además por medio de la voz es una alternativa a las bombillas inteligentes cuando se quiere automatizar la iluminación. Estos nuevos productos funcionan con los programas Frustation, Free Setup y Certify, lo cual da a entender que son de fácil configuración. Adicionalmente, solo serán compatibles con Alexa. Para la instalación se requiere de un cable neutro y una red Wi-Fi de 2.4 GHz. Para su correcta configuración podrán ser configurados directamente con Alexa o desde la aplicación. Asimismo, Amazon ha agregado un video guía para que no resulte complicado el proceso. Para Marca TV, Showber García.